Yo creo que se le van a dar las penas, por lo que me dice el abogado, que está bueno que hayan tres al menos acusados y bueno, desistir de rubilar, que claro está de que los jueces volvieron a ver el video y ellos sacaron sus conclusiones. Esperemos que sea positivo y creo yo que se va a hacer justicia por Facundo. Yo lo único que sé es que si mi hijo Facundo estuviera bien, no odiaría a ninguno de ellos porque mi hijo no es así. Y qué bueno, y que a toda aquella gente que opinan sin conocer a Facundo Agüero, se aborren sus comentarios porque mi hijo no era un chico atrevido ni malo. Tuvo la mala suerte de encontrarse con esta gente que lo torturó. Y él iba a trabajar, mi hijo iba a trabajar a corto porque entraba a las cuatro de la tarde. Ustedes durante mucho tiempo estuvieron preguntándose de quién escapaba Facundo. Y uno de los jueces también advirtió eso, que hay que investigar de qué venía escapando, ¿no? Yo creo que Facundo algo vio. No sé si diría que estaría... Algo vio Facundo, Facundo algo vio, Facundo algo le pasó a Nicenterín. Tengo muchas preguntas sin respuesta y digo, mi hijo, ellos quisieron armar la coartada de la colonia cuando el tique estaba. Y así, no obstante esto, su zapatilla, su celular, la colonia supuestamente robada. Y el moral, bueno, el moral lo tengo, pero el celular, la zapatilla y la colonia supuestamente robada que él la pagó con su débito, nunca aparecieron. En ese sentido, por lo que pasó hoy, vos también coincidís en que fue como flojo, de un nivel bajo, el accionar de la fiscalía, que era la que tenía que investigar qué era lo que le había pasado a Facundo. Sí, yo entendí, yo entendí eso y estaba muy claro, fue muy flojo. De un momento hubo gente que está interiorizada en estos temas, que saben del tema de justicia y hubieron personas que me dijeron, esa fiscal está más para el lado de la policía que para el lado de usted, mamá. Yo choqué con ella, apenas me la asignaron. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Podría haber sido distinto el resultado si hubiese sido otra la investigación que se llevaba acá? Seguramente, pero como sigo sosteniendo, acá no vamos contra personas cualquiera, vamos contra el poder, contra la policía, y es algo inmensamente muy grande eso.